Hola, bienvenidos a este gameplay de Mario Sonic en los Juegos Olímpicos de 2012, Londres. Bueno, vamos a haceros una partida de fútbol, ¿va? Se va a notar cómo voy a poder golear cómodamente. Bastante, bastante cómodamente. Me falta mucho por conseguir, pero da igual. Bueno, correo, bloqueador impecable. Sí, bueno, esto es un vídeo que se me ha ocurrido así, bastante random y bastante dicho... ¿Qué hago? ¿No tengo nada que hacer? Pues me puedo grabar. Claro. Y bueno, llega la hora de elegir jugadores. Y me elijo a Sonic, me elijo... Mirad los que tengo aquí, por favor. Este, no sé si lo ves bien, pero lo he llamado feo. Este lo he llamado piqueras. A este lo he llamado melendi. A este lo he llamado el arrebato. A este lo he llamado pablo motos. Bueno, a los demás no... No le interesa. Pero bueno, eh... Son tonterías que se me ocurren a mí. Voy a elegir un equipo completamente sónico. Eh... Sí, vamos, también... También voy a poner a él. Reglas. Tiempo... Sí, seis. Nivel... Difícil. Porque realmente se hace muy fácil el juego. Desgraciadamente... Me lo paso pipa, pero... Bueno, y ahora vamos a hacer... Como si esto... Como si... Como si este cacho de vídeo... Un cacho de vídeo... Hubiera salido así todo... Sin querer. No sé si me entendéis. A ver... ¿Qué voy a hacer? Como si... Este... Como si se hubiese colado un vídeo dentro de otro vídeo. Y voy a decir... Una frase que será... Esto no son extras. Atención. Pues 3, 2, 1. Mira cómo empieza el partido. Espera. 3, 2, 1. Pero si esto no son extras. ¿Y esto por qué se ha colado? Venga. Tira, marca. Mierda. He tirado a portería. Bueno, sí. Ya se terminó el cacho. ¿Qué nos marca? Uy. Qué peligro. Sí, es un vídeo... Para un vídeo que voy a... Que voy a hacer. Pero pillo en el peor momento. ¡Qué golazo! ¡Golazo de Tails! Ahora voy a hacer como si retransmitiese un partido. ¡Gol de Tails 1 a 0! ¡The Tails 1 a 0! ¡Qué buen juego que tengo! Venga. O sea, me la paséis a mí... Pues ya estáis muertos. ¡Súper tiro de Sonic! Yo soy un fanático de Sonic. Por si no lo parecía de... ¡Venga! ¡Uh! ¡Qué peligro! ¡Qué tonto! Y así marco yo. Lleva dos Tails, ¿eh? Tails es un pichichi. Es un pichichi en toda regla. Bueno. Yo lo que quiero es que me hagan un penalti y mostrarlo. O hacerlo yo, ¿eh? Porque tampoco... A ver. Se va de todo, se va de todo, se va de todo. De verdad esto es tan difícil. Ay, que se me bloquea, ¿eh? ¡Se me bloquea! Esperad, esperad que se me oye. Que se me va. Que se va solo. Un momento. One moment. Ahora sí. Ahora no me lo para nadie. ¡Toma! ¡Despeje! Hay que despejar bien. No tirar a portería desde tan lejos. ¡Wow! Aquí tenemos a Cristiano Ronaldo. O sea, a Sonic. ¡No! Paso entre líneas. ¡Joder! ¿Y por qué he elegido fútbol? Pues porque... No sé. Me gusta. Es bastante realista. Hasta tal punto. No me digáis que esa hostia es normal. Porque no lo es. Bueno, ¿qué pedazo hace falta? Me ha metido toda la pierna. Venga, tú tiras a portería, ¿va? Venga. ¡Opa! Gol. Sí, es bastante fácil. Voy a buscarme otro jugador para que se hiciese más fácil. O sea, más difícil. No, pero yo soy bastante buen jugador. Mira, mira. Bueno. Me hubiera gustado que me hubieran hecho a mí la falta. Venga, Amy. Mira, que tú no me tocas. Uy, eso iba para gol, ¿eh? Te hago unas jugadas. Tú no me te veas. Tú no te veas. Pase. Pase. Sí, tengo buen juego, ¿eh? Me refiero a que juego bien. Mira. Ay, lo que pretendía hacer. Mira cómo me tiras, tío. Portería. Que ha hecho Hat-Tree ya, ¿eh? Y marca el cuarto. Tengo a Tails por las nubes. Tails es uno de mis personajes favoritos. ¿Y vas a tirar a portería? Es que como no llegan, pues... Bueno. Cuidado que he tirado yo, sí, ¿eh? Qué miedo. Me meto yo en mi propia portería. Bueno, ya no se puede. Me la quita el portero. ¡Hostias! Oh, lo habéis visto bien. Lo habéis visto bien. Esto es un espectáculo de goles. Más que un partido es un espectáculo de goles. No se puede ir 7-0 en la primera parte. Si lo veis normal, enviaré un SMS con la palabra ñordo. Bueno. ¡Eh, eh, eh, que se me ha quedado quieta esta. Mira, wepale. Mierda, me han hecho el chuleo. De hacer yo chuleo. Venga, Sony. Que es la hora de que marque su... Bueno, la verdad no. ¡Eh! ¿Por qué se me había hecho el su... Los controles están mal, ¿eh? No sé por qué, pero no me había hecho esto de todo. Venga, tira desde ahí. Como marques, te doy un pin. Venga. Otro nazo desde aquí. Venga. Venga, vamos a jugar mejor. Bueno. Mitad de la primera parte. Ah, a ver. Solamente había 6 goles. Creía que había 7. A mí tampoco se puede pedir más, ¿eh? Vamos. Vamos, vamos. Vamos, genial. Vamos on fire. ¡Oh, qué buen juego! Pero te la he quitado. Vamos, Rasha. Venga. ¡Remata! Y Mi tiene potencia. Pero no es de las... ¿Cómo pega? ¡Hola! Eso yo no lo quería hacer, ¿eh? Es Tails que se me vuelve un violento. Se me vuelve un... Exaltado. Voy a hacer dos partidos. El partido de... De semifinal y el partido de la final. Sí, digo que ya voy a ir a la final porque... No veis el resultado. ¡Quinto gol! ¡Quinto gol para Tails! No, sí. ¿Quinto? ¿Quinto? No, sí. Quinto, quinto, quinto. Me fallan las cuentas. Tú no me vuelas. ¡Wiple! 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 Me voy con Tails. ¡Me voy con Tails! ¡De rebote marcado! Le he dado contra Donkey Kong. Y se ha metido. Mira la repetición, por favor. ¿Qué ves? Es que ha sido el gol de Donkey Kong. ¡Pasa el delantero! ¡Delantero Pichichi! Me la quitan. No, el delantero Pichichi no es. Y va Sonic. ¡Va Sonic! ¡Y joder! ¡Qué golazo! Y menos mal que tenemos a los porteros buenos. Que los porteros malos son los robots. Así que tela marinera. Bueno. Este vídeo especial por las olimpiadas. Que ya falta poco. Para las olimpiadas. No sé cuánto faltará. Pero el caso es que es en verano. Y ya estamos en verano. ¡Madre! Ya ha marcado todo. Faltaba por marcar esta. Esta pava. A ver. Espero que en otro... En la final se me ponga más fácil. Más difícil el partido. Porque... Me cansa. Me cansa que sea tan fácil. Sin ángulo. Voy a tirar y... ¡Bueno! ¡Qué fallo! Bueno. Ahora, gol de... Podría haberlo marcado yéndome a la portería. No sé si habéis dado cuenta. Pero lo he complicado y he tirado para el lado donde estaba el portero. Ha sido esto chulería chulería. Con bulería bulería. ¡Epa! Le dejé tonto. Bueno. Poca coordinación. Oh, por fin. Una vez que lo toca a mi portero. Venga. ¡Eh! Que me han dado de hostias. Y saco yo. Bueno. Bueno, yo le pondría a esto una nota de... De, 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 de... Siete. Me falta la dificultad. Y algunas reglas que no están bien del todo. Pero es que yo me lo paso genial. ¡Eh! Solo, solo. Está solo. Voy a hacer penalti. ¿Ves? Eso hubiera sido gol. Penalti. Y es que quería que veáis cómo es un penalti. ¡Oh! ¡Lo he parado! ¡Lo he parado! ¡Qué porterazo! Bueno. Es que quería enseñar cómo es un penalti. Se suele ver poco. Casi le hago otro. ¡Qué tonto! Me ha quitado el portero. ¡Otra vez! ¡Oh! ¡En el aire que me han dado! ¡Ah, la Knuckles! ¡Toma! ¡Bueno! Venga, si se la pasas de ahí a alguien, mejor. ¡Y este marca! ¡Este marca! ¡Este marca! ¡Ah! ¡Madre! Sonic, hoy no estás tan bien como otros días. Que siempre suelo ser mi pichichi. ¡Espale! Te la paso, por todas. ¡Uy! No, si no vais a ganar. ¿Por qué insistís? Y tú vas a venir a darme, ¿verdad? No sabía. Pero aún así, marco otro golazo. Es el Colas. Me gustan mucho las animaciones de cuando se mete gol. ¡Madre! Ha hecho un pedazo de tacón que le ha salido todo mal. ¡Penalti! ¡Ahora tiro yo el penalti! Veréis cómo lo marco. ¡Wow! Lo he hecho genial el tiro. Casi nunca me sale perfecto. ¡Pimba! Oye, que si queréis más eventos olímpicos, o este evento polímpico, me lo pedís. ¡Madre lo que es el pase! Ha sido un pase... Y un golazo. Un pase y un golazo. ¡Sonic! A super pase que me han dado, ¿eh? A Knackers no le hacen nada. No le hacen nada porque estoy yo aquí. Y golazo. ¡Mira cómo se van andando! Gol número 16. Solito. No, pero... Verosco... Mirad la parte guay que tiene. Ni mitad del tiempo, ya que yo tenía ahí otra jugada periodista. ¡Victoria del equipo de Sony! Pero aquí no he terminado esto. En la primera parte 6 goles y en la segunda 10. Hemos estado en un fire. Y bueno, es de... Las tácticas de equipos que tengo puestas es esta. Venga, OK. Bueno, me toca con un equipo... Normalito. No digo la verdad. ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! Y primera ocasión de gol que ha tenido Sonic. Bueno. Si es que tengo aquí a Sonic... Con Sonic nadie me gana velocidad. ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué peligro! Está Sonic muy... Está Mario muy... Activo. ¡Madre! Que estoy solo... Que está solo. ¡Que está solo! ¡Ah, no! Está Knuckles. Corre un poco más, tío. Knuckles. ¡Toma! Tira portería desde aquí. Aunque no hay cojones. ¡Ahí! ¡Toma! ¡Madre! ¡Joder! Ya salió perfecto. ¡Uf! ¡Olé! ¡Olé! ¡Y olé! ¡Zas! ¡Venga! Parecía que Mario le había cogido con las manos. ¡Venga! ¿Qué haces? ¿Qué estás mal de la cabeza? ¡Oh! Lo que me ha hecho... Mario. Está resentido conmigo. ¡Venga! Venga, pase a Sonic. ¡Sonic! ¡Oh! ¡Qué hostia que me ha pegado Mario! ¡Vaya golpe! ¡Joder! Mario está que se sale. Mira, quería ver que te puedes marcar con el propio. Y lo celebra... Vector. No sé por qué. Venga, para complicar las cosas. Yo, por marcar, marco hasta los míos. No sé por qué. No sé por qué. Pero bueno, se compensa con... Lo que voy a hacer ahora. ¡No! ¡Uy! Mal centro que hice. Un poco desviado. ¡Madre! Todo fuerte y al lado... ¡Hostia! ¡Qué paradón que me ha hecho el portero! ¡Pim, pim, 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 pim! ¡Venga, tira! ¡Tira, Tails! ¡Tails! ¡Tails! ¡Tú! ¡Venga, tira tú! ¡Tira! ¡Uf! Tiene una buena defensa. ¡Toma! ¡Tela! ¡Qué golazo de Sonic! ¡Teda marinera! El primero desde la de Knuckles, el segundo es de Sonic. ¡Venga, corre! ¡Corre! ¡Vaya, hostia! Que le pego que no me da mucha falta. ¡Ew! Va, y le hago penaltis. ¡Venga, páratela! ¡Páratela! ¡Dios! ¡Voy me estoy parando todos los penaltis! ¡Voy me estoy parando! ¡Y no, páratela! ¡Voy me estoy parando! ¡Voy me estoy parando! ¡Voy me estoy parando! Ya, ahora se acaba la moción, ya va a ser un gol detrás de otro Autopase ¿Qué me haces? Me haces lío Lo que he salvado Acabé con el tiro potente Desde un punto difícil Mierda, fuera Venga a pasarla Saque de esquina Madre Antes de grabar este vídeo he grabado otro vídeo Pero ya veréis cuál es el vídeo O ya lo habréis visto, no sé, depende de cuál suba primero Cuatro a uno en la primera parte Tres de Knuckles No, dos de Knuckles, uno de Sonic y uno de Tails Falta Emi Pero Emi es defensa Emi es maravilloso Qué golazo de Knuckles ¡Qué golazo de Knuckles! ¡Hat-trick de Knuckles! Impotente Otro gol por aquí Otro gol por aquí Tres de Knuckles Bueno, la verdad es que yo también he tirado a portería ¡Párala! ¡Párala! Tails está muy bien defensivamente ¡Tá, que se sale! Está on fire ¡Uf! ¡Era guapo que lo hubiese marcado! Contra Sonic no tiene nada que hacer ¡Rápido! ¡Más rápido, hombre! ¡Más rápido, morro! ¡Más rápido! Y cómo se le ha hecho a Sonic A ver Repetición Pasa ¿Me hace el chuleo? Y... Bueno Que se sube Que se sube Nunca había visto que se pudiese sacar tan rápido esto Toma Toma ¡Uy! Pero pedazo paradón Me está costando pero no mucho más ¡Madre! ¡Tiro libre! ¡Tiro libre! Es como un shaki ¡Madre! Bueno, me ha perdido el ataque por robar la pelota Sin palabras Completamente sin palabras Que me voy, que me voy ¡Venga! ¡Fiesta! 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 ¡Joder! ¡Nuckles! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Gol desde el otro campo casi Desde el otro campo casi En la barrera Ahora tengo ya el chuleo, eh ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gran equipo! ¡Fiesta! 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 venga ¡No! ¡No! ¡Venga! ¡Amy! ¡Amy! ¡Bodegas! En mi bodega, no es porque digo En mi bodega ¡Venga! ¡Uy! 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 Despeje ¿Tú qué haces aquí? Venga, marca Quedas por marca tú Y el octavo gol Llega Llega a la puerta de tu casa Y te trae unas rosquillas Yo si no meto pierna No estoy a gusto ¡Uy! ¡Casi la falla! Sí, ahí mío ahora se ha cebado Y ahora empieza a marcar goles Como una bestia Una bestia parrera Bueno Venga, Amy ¡Eh! Yo no he hecho ninguna falta Que conste Que conste Fin del tiempo Bueno, y aquí se termina este vídeo Que se ha hecho mazo, 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 mazo largo Adiós Bueno, espérate Espérate Que según la cámara Puedo grabar hasta 5 minutos más En la primera parte 4 a 1 Y en la segunda 5 a 2 Bien Está bien, está bien Y los ganadores La entrega de medallas No sé lo que haya dicho Pero Estoy de acuerdo con él Guay es eso Adiós Oh, tarjeta rascar y ganar Rascar y ganar Todo es empezar Adiós Mirad la parte guay Que tiene Mitad del tiempo Ya que yo tenía ahí Otra jugada periodista Vista Victoria del equipo de sonido Pero Aquí no he terminado esto En la primera parte 6 goles Y en la segunda 10 Hemos estado en un faller Y bueno Las tácticas de equipos Que tengo puesta es esta Venga Ok Bueno, no Me toca con un equipo Normalito No estoy con la verdad Me voy Me voy Me voy Y primera ocasión de gol Que ha tenido Sonic Bueno Si es que tengo aquí a Sonic Con Sonic Nadie me gana velocidad Uff Uff Que peligro Está Sonic Muy Está Mario Muy Activo Madre Que estoy solo Que está solo Que está solo Ah no Está Knuckles Corre un poco más Tío Knuckles Toma Tira porterías Desde aquí Aunque no hay cojones Ahí Toma Madre Joder Ya salió perfecto Olé Olé Y olé Zas Parecía que Mario Le había cogido Con las manos Venido ¿Qué haces? Estás mal de la cabeza Lo que me ha hecho Mario Está resentido Conmigo Venga Pase a Sonic Sonic Oh Que hostia Que me ha pegado Mario Vaya Golpe Joder Mario está Que se sale Mira Quería ver Que te puedes marcar Con la impropia Jajajajajaj Y lo celebra Vector No sé por qué Venga Para complicar Las cosas Yo Por marcar Marco Hasta Los míos Jajajajaj Hay Vector Pero bueno Se compensa Con Lo que voy a hacer Ahora No Uy Mal centro Que hice Un poco Desviado Madre Todo fuerte al lado ¡Hostias! Qué paradón que me ha hecho el portero Venga, tira Tira, Bales Bales, Bales Tira tú Tira Tiene una buena defensa ¡Toma! Tela, qué golazo de Sony Teda marinera El primero desde la de Knuckles El segundo es de Sony Pocas coordinaciones ¡Oh! Por fin una vez que lo toca mi portero Venga ¡Eh! Que me han dado de hostias Y saco yo Bueno, yo le pondría a esto una nota de... 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 Siete Me falta la dificultad Y algunas reglas que no están bien del todo Pero es que yo me lo paso genial ¡Eh! Solo, solo Está solo Voy a hacer penalti ¿Ves? Eso hubiera sido goli Penalti Es que quería que... Que veías cómo es un penalti ¡Oh! ¡Lo he parado! ¡Lo he parado! ¡Qué porterazo! Bueno Es que quería enseñar cómo es un penalti Se suele ver poco Casi le hago otro ¡Qué tonto! Me ha quitado el portero ¡Otra! ¡Oh! ¡En el aire que me han dado! ¡Va! La Knuckles ¡Toma! ¡Bueno! ¡Bueno! Venga Si se la pasas de ahí a alguien Mejor Y este marca Este marca Este marca ¡Ah! ¡Madre! Sonic Hoy no estás tan bien como otros días Que siempre suele ser mi pichichi Te la paso Te la paso por telas No, si no vais a ganar ¿Por qué insistís? Y tú vas a venir a darme, ¿verdad? No sabía Pero aún así Marco otro golazo Es el colas Me gustan mucho las animaciones De cuando se mete gol ¡Madre! Ha hecho un pedazo de tacón Que le ha salido todo mal ¡Penalti! Ahora tiro yo el penalti ¿Verdad cómo lo marco? ¡Wow! Lo he hecho genial el tiro Casi nunca me sale perfecto ¡Pimba! Oye, que si queréis más de Más eventos olímpicos O este evento polímpico Pelipeme Olímpico Me lo pedís ¡Madre lo que es el pase! Ha sido un pase Y un golazo Un pase y un golazo Sonic A super pase que me han dado A Knackers no le hacen nada No le hacen nada Porque estoy yo aquí Igual a fuerza Mira cómo ya van andando Gol número 16 Solito No, pero Pero O hacerlo yo, ¿eh? Porque tampoco A ver Se va de todo Se va de todo Se va de todo De verdad De verdad esto es tan difícil Ay, que se me bloquea Se me bloquea Esperad Esperad que se me va Que se me va Que no Que se va solo Un momento One moment Ahora sí Ahora no me lo para nadie O sea, toma Despeje Hay que despejar bien No tirar a portería Desde tan lejos ¡Wow! Aquí tenemos a Cristiano Ronaldo O sea, a Sonic No Paso entre líneas Joder ¿Y por qué he elegido fútbol? Pues porque No sé Me gusta Es bastante realista Hasta tal punto No me digáis que esa hostia es normal Porque no lo es Bueno, ¿qué pedazo hace falta? Me he metido a toda la pierna Mira, tú tiras a portería ¿Va? Venga ¡Opa! Gol Sí, es bastante fácil Voy a buscarme otro jugador Para que se hiciese más fácil O sea, más difícil No, pero yo soy bastante buen jugador Mira, mira Bueno Me hubiera gustado Que me hubieran hecho a mí la falta Venga, Amy Mira, que tú no me tocas Uy, eso iba para gol, ¿eh? Te hago unas jugadas Tú no me te veas Tú no te veas Pase Pase Sí Sí Tengo buen juego, ¿eh? Me refiero a que juego bien Mira Ay Lo que pretendía hacer ¡Ah! Tutto 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 Mira como tiene esto Portería Que ha hecho Hat-Tree ya, ¿eh? Y marca el cuarto Tengo a Tails Por las nubes Tails es uno de mis personajes favoritos ¿Y vas a tirar a portería? Es que como no llegan, pues Bueno Cuidado que he tirado yo, sí, ¿eh? ¡Qué miedo! ¿Me meto yo en mi propia portería? Bueno, ya no se puede Me la quita el portero ¡Hostias! ¡Oh, lo habéis visto bien! ¡Lo habéis visto bien! Esto es un espectáculo de goles Más que un partido Es un espectáculo de goles No se puede ir 7 a 0 En la primera parte Si lo veis normal Enviar un SMS Con la palabra Ñordo Bueno ¡Eh, eh! Que se me ha quedado quieta esta Hola, bienvenidos a este gameplay De Mario Sonic en los Juegos Olímpicos De 2012 ¡Londres! Bueno, vamos a haceros Una partida de fútbol, ¿va? Pues se va a notar Como voy a poder golear Cómodamente Bastante Bastante cómodamente Me falta Mucho por conseguir Pero Da igual Correo Así Bloqueador Impecable Sí, bueno Esto es Un vídeo que se me ha ocurrido Así Bastante random Y bastante He dicho ¿Qué hago? No tengo nada que hacer Pues me puedo grabar Claro Y bueno Llega la hora De elegir jugadores Y me elijo a Sonic Me elijo Mirad los que tengo Mirad los que tengo aquí Por favor Este No sé si lo veis bien Pero Lo he llamado Feo Este lo he llamado Piqueras A este lo he llamado Melendi A este lo he llamado El Arrebato A este lo he llamado Pablo Motos Como los demás No No me interesa Pero bueno Son Tonterías Que se me ocurren a mí Voy a elegir Un equipo Completamente Sónico Si vamos También También voy a poner A Amy Reglas Tiempo Sí, seis Nivel Difícil Porque realmente Se hace muy fácil El juego Desgraciadamente Me lo paso pipa Pero Bueno Y ahora vamos a hacer Como si Esto Como si Como si Este cacho de vídeo Un cacho de vídeo Hubiera salido así Todo Sin querer No sé si me entendéis A ver ¿Qué voy a hacer? Como si Este Como si Se hubiese colado Un vídeo Dentro de otro vídeo Y voy a decir Una frase Que será Esto no son extras Atención Pues 3, 2, 1 Mira como empieza el partido Espera 3, 2, 1 Pero si Esto no son extras Y esto ¿Por qué se ha colado? Venga Tira Marca Mierda He tirado a portería Bueno Ya se terminó el cacho Que nos marca Uy Que peligro Si es un vídeo Para un vídeo Que voy a hacer Pero pillo en el peor momento Que golazo Golazo de Tails Ahora voy a hacer Como si Transmitiese Un partido Goal del Tails 1 a 0 The Tails 1 a 0 Que buen juego Que tengo Venga O sea Me la paséis a mi Pues ya estáis muertos Super tiro De Sonic Yo soy Un fanático De Sonic Por si no lo parecía De Venga Uuu Que peligro Que tonto Y así marco yo Lleva dos Tails Tails es un pichichi Es un pichichi En toda regla Bueno Yo lo que quiero Es que me hagan un penalti Y mostraroslo Mierda Me han hecho el chuleo De hacer yo chuleo Venga Sonic Que es la hora De que marque eso Bueno la verdad No Eh ¿Por qué se me había hecho eso? Los controles están mal No sé por qué Pero no me había hecho Esto del todo Venga Tira desde ahí Como marques Te doy un pin Venga Potronazo desde aquí Venga Venga Vamos a jugar mejor Bueno Mi mitad Primera parte Solamente había 6 goles Creía que había 7 A mí tampoco se puede pedir Así Vamos 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 Genial Vamos On Fire Oh Que buen juego Pero te la he quitado Vamos Rasha Venga Remata Y mi tiene potencia Pero no es de las Como pega Hola Eso yo no lo quería hacer Es Tails Que se me vuelve un violento Se me vuelve un Exaltado Voy a hacer dos partidos El partido de De semifinal Y el partido de la final Si Digo que ya voy a ir a la final Porque No veis el resultado Quinto gol Quinto gol para Tails No Si Quinto Quinto No si Quinto 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 Me fallan las cuentas Tú no me cuelas Me voy con Tails Me voy con Tails De rebote Marcado Le he dado contra Donkey Kong Y se ha metido Mira la repetición Por favor Que ves El gol De Donkey Vamos Pasa el delantero Delantero Pichichi Que me la quitan No el delantero Pichichi no es Y va Sonic Va Sonic Y joder Que golazo Y menos mal Que tienen Tenemos a los porteros buenos Que los porteros malos Son los robots Así que tela marinera Bueno Este video especial Por las Olimpiadas Que ya Falta poco Para las Olimpiadas No se cuanto faltará Pero El caso es que En verano Y ya estamos en verano Madre Ya han marcado todos Me faltaba por marcar Esta Esta pava A ver Espero que en otro En una final Se me ponga más fácil Más difícil el partido Porque Me cansa Me cansa Que sea tan fácil Sin ángulo Voy a tirar Y Bueno Que fallo Bueno Ahora Gol de Podría haberlo marcado Yéndome a la portería No se si habéis dado cuenta Pero lo he complicado Y he tirado Para el lado Donde estaba el portero Ha sido esto Chulería Chulería Como Gulería Gulería Le dejé tonto Bueno Pero